A simple vista es una casa construida en cualquier lugar de Salamanca y con unos propietarios anónimos. Sin embargo, no es así. Esta no es una casa más. Es la vivienda por la que la Asociación Salmantina Asden y Asprodes llevan más de una década luchando. Se trata de una casa completamente adaptada para personas con esclerosis múltiple. Pues estamos, aunque quede un poco así, en un sueño hecho realidad, un sueño aterrizado. Estamos en las viviendas de Asden, de la Asociación Salmantina de Esquerosis Múltiple, que son para personas con esclerosis múltiple y con enfermedades neurológicas afines. Son unas viviendas pensadas por y para la gente que tiene necesidades. Gente joven, que no tiene su sitio en una residencia de ancianos y que aquí va a poder tener la libertad y la autonomía que es acorde con la vida que tiene que tener. Está previsto que sus primeros inquilinos la habiten a partir del próximo mes. En estas semanas se está mueblando y equipando para que todo esté a punto. Pues van dirigidas en principio a personas entre 18 y 65 años aproximadamente, con la idea de que es un recurso para gente que no cabe o no encuentra su sitio en otros servicios que ya existen, como residencias de ancianos y demás. Y son gente que tenga discapacidad y que necesite, digamos, unas grandes atenciones, que tenga unas grandes necesidades. Una vivienda dirigida a personas con muy diferentes perfiles. Desde jóvenes que quieren independencia, hasta adultos cuyos padres son mayores y no pueden hacerse cargo de ellos. Aunque en principio solo se equipara a una vivienda, son dos con 20 plazas. El objetivo es facilitar la vida a las personas que tienen esclerosis múltiple. La enfermedad esta es muy traccionera, muy cruel. Y a mí me afectó como le pasa a mucha gente, imagino. Cuando tienes tu vida hecha, tu casa hecha, tienes tu casa, estás casado, tienes hijos, y te llega un momento que tu vida un poco se derrumba, o sea, que tu vida da un cambio. Pero, vamos, que tampoco es el final, hay que seguir viviendo con esto y luchando. Una situación en la que el apoyo de la familia y amigos es vital, pero en la que también es muy importante el espacio en el que uno vive. Te da una seguridad muy grande, o sea, sabes que si un día estás solo, lo necesitas, sabes que está esto, y es una ayuda, por lo menos psicológicamente, saber que tienes un sitio donde te van a atender, hay gente aquí en la asociación. Yo, de verdad, te lo digo, de las mejores cosas que me han pasado con la enfermedad de la asociación, porque aquí tienes amigos, tienes gente que está como tú. Tú piensas que una persona que está igual que tú, te entiende, hablas con ella y te entiendas a la primera. Las viviendas han sido construidas en un solar cedido por el ayuntamiento y tienen 800 metros y 3.000 de jardín. En ellas, Asprodes y Asden han invertido cerca de un millón de euros. El edificio es completamente accesible. Está dotado de equipamientos tecnológicos y domótica para que cada persona sea autónoma en el acceso a su casa. Contamos con sensores de presencia en cama, que habrá en todas las camas, que esto va debajo del colchón y detecta si la persona se cae o se levanta cuando no se tenga que levantar. Luego, aparte, también tenemos diferentes tipos de llamadores, para cuando una persona está en la cama y tiene necesidades de que venga alguien a cambiarle de postura, quiere agua o alguna urgencia, hay diferentes tipos de llamadores. Este es el normal, pero luego tenemos otros que son adaptados a lo que puede hacer la persona. Y son por aspiración o soplido, por lengua, por mentón, por pedal... Digamos que se adapta al movimiento que puede hacer la persona. Y luego también contamos con colchones anti-escaras, colchones normales. Aquí tenemos un colchón que se llama lateralizador, que hace el cambio postural él solo. Entonces, se puede programar para que, si una persona tiene mucha necesidad de que se le haga cambio postural con mucha frecuencia, para que no tenga que estar un cuidador pendiente de hacer esos cambios posturales, este colchón te lateraliza cada cinco minutos, cada media hora o cada hora. Es decir, se puede programar a la necesidad de la persona. Y le inclina hacia un lado, hacia el otro, le puede poner boca arriba y se puede regular también el ángulo en el que se le hace la inclinación. Otro de los sistemas que tenemos, uno de ellos, como os mencionaba anteriormente, es el de la detección de la presencia de la persona. Con este aparatito que va en una pulsera, se detecta la presencia de la persona y se le abre la puerta automáticamente de su habitación y de las puertas de entrada. Se puede deambular por la casa, si no tiene movilidad de manos, libremente también. También cuenta con domótica para controlar todos los elementos de su habitación. Las luces, la cama, la televisión o las persianas se pueden activar desde el ordenador del usuario a través de su voz, tacto o vista. Subir persiana. El objetivo de estas instalaciones es demostrar a las personas con esclerosis que pueden seguir disfrutando de la vida. Es una de las cosas que queremos enseñar y promocionar, que por el hecho de que estén en silla de ruedas no tienes que limitarte a muy poquitas cosas. Es nuestra eterna lucha, que puedas acceder a todo lo que tú quieras hacer. Si quieres ir al gimnasio, si quieres que haya todo adaptado a una persona que se mueve de manera diferente. En principio, la intención de Asden es poder destinar alguna de sus 20 plazas a la opción respiro que permita estancias temporales, que facilita al cuidador de la persona con esclerosis, disfrutar de vacaciones o llevar a cabo cualquier gestión pendiente. Sin embargo, la demanda es tan elevada que sería necesario estudiar caso por caso para determinar las prioridades. El próximo mes de mayo llegarán los primeros inquilinos. ¡Gracias!